Mark Andrews es un hombre de suerte. Con 37 años, Mark tiene una esposa encantadora, 12 hijos increíbles y un buen trabajo como taladrador que le permite mantener a su familia. Pero no es por eso que Mark es afortunado. Mark tiene suerte de estar vivo. Mark estaba perforando un hornillo en la catena Montfield de Tilken, Connecticut, Inc. Parado a unos 10 pies del borde del antepecho de 50 pies, Mark estaba taladrando en sexto pozo cuando una porción de pared vertical justo abajo de él colapsó. Mientras el suelo se deslizaba debajo de él, Mark se cayó y se resbaló 4 o 5 pies cuando la trabe y el arnés que estaba usando frenaron su caída. La sección de pared vertical cayó al surgo del taladro, pero Mark no se lastimó y el taladro no sufrió daños. Aunque el taladro se hubiese resbalado sobre el borde, Mark no hubiese sido arrastrado con él porque había atado la soga al camión de servicio estacionado bien detrás del borde. Recibí el llamado enseguida pasado el mediodía diciendo que Mark había estado perforando la cantera de Montville, Connecticut, de Tilken. Enseguida, después del mediodía, llamaron para avisarme que había habido un deslice en el frente y que Mark estaba sobre el frente y colgado con su arnés de seguridad. Aquel día entré a las 7. La máquina ya estaba configurada desde el día anterior. Yo había perforado 3 pozos y después hice 2 más, 12 pies más lejos. Y luego el último pozo. Estaba más o menos 10 pies abajo y estaba por cambiar el acero por otro al próximo pozo. Y estaba mirando al cielo y ya sabe, las nubes pasan y uno piensa que algo se está moviendo, pero yo me estaba moviendo, me estaba yendo para abajo. Pero justo en ese momento el suelo se dejó ir o el frente se dejó ir y me caí. No pienso que uno se sienta algo en ese momento. Solo bajé muy rápido, no había tiempo para hacer nada. El frente se empezó a caer, ni siquiera lo vi venir. Volvió a subir y todo estaba bien. La máquina estaba a salvo y Mark también. Y todos estaban en buenas condiciones. Pasó tan rápido porque el frente se desmoronó, pero tan rápido como se cayó yo estaba colgando. No me acuerdo mucho de la primera caída. Solo recuerdo dar vueltas, tomar la soga y trepar por mi cuenta. Así que enseguida me puse en contacto con Mark, lo llamé por teléfono y me aseguré una vez más de que todo estaba bien, número uno. Y de que todo lo demás estaba sano y salvo. Y como ese fue el caso, le dije, ahora te vas a casa y yo voy a echarle un vistazo al frente y al sitio en el que estamos. Cuando ocurrió este incidente, no hubo cobertura de periodística, no hubo conferencia de prensa. De hecho, los compañeros de Mark ni siquiera supieron lo que pasó hasta varios días después. Al principio estaba todo bien, ya sabes, pero luego te pones un poco nervioso, ya sabes, al darte cuenta de lo que pasó realmente. Pero con tanta adrenalina, solo piensas en que te caíste rápido y solo quieres levantarte rápido y tomar la máquina, si es que no se ha caído. Sacarla de allí y después tienes tiempo para pensar en lo que sucedió, supongo. Nosotros tenemos una política de la empresa. Desde el principio se le dice a todo el mundo y apenas cuando se les entregan los arneses y cabos, que cuando estén en algún lugar cerca del frente, donde una caída puede ser posible, deben estar atados. Lo primero y principal que tiene que hacer cualquiera que esté trabajando alrededor de una pared vertical es verificar el frente mismo antes de salir. Y eso no significa salir del borde y mirar. Significa que primero mira desde abajo, luego mira desde el costado, que sepa que uno puede pararse de forma segura y mirar el lugar a donde uno va a estar trabajando. Verifique el frente y todos los escombros sueltos en la mañana. Asegúrese de que el frente esté estable. Luego usted se para en la cima y ahora empieza a mirar el suelo, ya sabe, donde están las grietas, si es que hay grietas en la tierra, o si hay grietas en la roca de la fractura, o fuera de la línea de barrenos de la última explosión, o de desarme o de lo que sea. Hasta después de eso, hay cosas que suceden debajo de la tierra, y como todos sabemos, que no podemos ver mirando el frente o desde arriba, y esas son las que siempre te tocan. Sucederá muy rápido, no te puedes escapar, y si no estás atado, te vas a caer junto con ello. Antes de que yo usara el arnés, pensaba que tenía tiempo suficiente para salir del camino. Lo ves venir y dices, oh, tengo tiempo, 10 segundos o 3 segundos. Dices, puedo girar y correr. Pero no fue así, ocurrió en medio segundo o menos, así que no tienes tiempo de irte, porque ya está sucediendo y no puedes trepar cuando se está yendo para abajo. Así que creo que tener el arnés de seguridad puesto probablemente haya salvado mi vida. La seguridad de nuestra parte, desde el punto de vista de la compañía, como yo digo, no es para nosotros, aunque sea un gran procedimiento de la empresa, es para los empleados. Mark ha sido un buen empleado durante ocho años por lo menos, sabe, tiene una esposa e hijos, y fue muy importante, cuando recibí ese llamado, no haber tenido que llamar a su esposa, que en ese momento podría haber sido su viuda. Ya sabe, el hecho de que yo haya podido hablar con Mark después de la caída, fue muy importante. Son sus vidas las que están en peligro allá afuera, y tienen que poder volver a casa a la noche. No es gran cosa si haces lo correcto. Realmente no fue gran cosa. El hombre hizo su trabajo correctamente, sin problemas. Pero para Mark, su familia y amigos, el hecho de que hizo su trabajo correctamente, que sus empleadores lo capacitaron correctamente, que Mark esté vivo hoy, eso sí, es gran cosa. El buen juicio y la conciencia son claves para trabajar de forma segura, mientras se trabaja en una zona donde hay peligro de derrumbes. Esta zona, vamos a referirnos a ella como la zona peligrosa, es la zona dentro de los seis pies del borde, o dentro de los seis pies de suelo inestable, arriba de una pared vertical. Examine su lugar de trabajo y evalúe los peligros de derrumbe antes y durante todo su turno. Use el equipo correcto. Los cinturones y las cuerdas son suficientes para evitar las caídas. La cuerda debe ser más corta que la distancia desde la cima hasta el punto de amarre. Mientras que los cinturones y las cuerdas pueden ser adecuados para la prevención de caídas, puede no ser la mejor elección. Como muestra este video, caerse del borde no es el único peligro. El borde puede caerse por abajo suyo. Para detener la caída, un arnés y una cuerda que absorbe el choque son mucho más seguros y se recomiendan muchísimo. Antes de cada uno, examina si hay daños en el sistema de protección de caída. Esto incluye el arnés, el cabo, las cuerdas y los cierres conectores y anillos D. Verifique que no haya nada que enganche o enrede las cuerdas. Las cuerdas y los cabos deben estar anclados a una barra T o una pieza de equipo móvil estacionado en paralelo al borde, con los frenos puestos y las ruedas calzadas. Evita amarrarse al equipo de perforación. Recuerde, todos los equipos deben utilizarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Aunque no esté en la zona peligrosa, ¿está usted a salvo? Pregúntele a Mark. Él le puede contar. Estaba usando su protección contra caídas. Estaba usando su protección contra caídas. Estaba usando su protección contra caídas. Si te centra lifting입니다, ¿estaba Hole? Si te centra mínimaะ, ¿estaba, No? Con un gran crossing deilde.